Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Liceo, en su programa Palabra de Iluminación. De cara a cara, con la verdad, con Joel Maldonado. Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a este tu programa de cara a cara, con la verdad, este que quien te está dando la bienvenida, es tu hermano y amigo Joel Maldonado, quien cada jueves, todos los jueves a las 8 de la noche, te saluda, te da la bienvenida y te agradece que estés conmigo, que estés con nosotros compartiendo en un día más, en este programa especial, donde estaremos nuevamente con el maestro José Briceño, desde Texas. Solamente te pido que te acomodes, que busques tu libreta, que busques tu lápiz, que busques tu tacita, si quieres, ¿verdad?, tomarte un juguito, si quieres cafecito, lo que tú desees. Solamente te pido que te pongas cómodo, porque hoy es jueves 20 de junio, jueves 20 de junio, donde hoy estaremos hablando nuevamente sobre el pecado, su origen y cómo vencerlo. El jueves pasado estuvimos un programazo, el profesor José Briceño fue muy, muy profundo y yo sé que lo hubiese sido más y más, pero el tiempo nos traicionó. Así que vamos hoy a continuar con este programa de cara a cara con la verdad sobre el pecado, su origen y cómo vencerlo por nuestro invitado especial, José Briceño. Así que no te muevas, porque regresamos. Maestro Briceño, cuando nosotros decidimos entregar a nuestro corazón nuestra vida de Cristo y decidimos apartarnos del pecado, se habla mucho de que somos redimidos, la redención. ¿Qué es la redención? ¿Cómo se da la redención? ¿Y cuántos tipos de redención hay? ¿Hay más de un tipo de redención? Mira, hay cuatro, hay cuatro tipos de redención. Si te es una pregunta, que muy pocos le han dado una respuesta en nuestras congregaciones, es por falta de conocimiento. En la Cruz del Calvario se dieron tres incidentes, tres incidentes, que nadie nos vio. Nadie nos vio, mira, mira, oído, nadie nos vio. Ni el populacho, el plebeyo que estaba ahí al frente, ni el militar, los soldados, ni los religiosos, se cree que estaba a nada, al frente de la Cruz, que Caifás estaba en el templo. Nadie de los que estuvieron al frente de la Cruz vieron esos incidentes que se dieron en la Cruz. Incidentes que el Espíritu Santo se los presentó a Pablo y Pablo lo escribe. ¿Qué son? Los tres incidentes. Redención, remisión y propiciación. Esos fueron los tres incidentes que se dieron en la Cruz del Calvario. Te repito, redención, remisión y propiciación. Ya te hablamos de remisión. ¿Te acuerdas que hablamos de quitar de para poner en? Sí, señor. Que tiene que ver con amputar e imputar. Y eso nosotros lo explicamos. Eso es remisión. Remover, transponer, transpolar. Eso es remisión. Propiciación viene del término propiciatorio. Era la tapa del arca del pacto donde se derramaba la sangre sobre quien caía la ira de Dios en un fuego literal y consumía la sangre. Propiciación significa calmar la ira ofendida de un Dios. Calmar la ira de un Dios que está ofendido por causa del pecado, del estado de pecado y de los pecados que el hombre está cometiendo. En el Antiguo Testamento, en la dispensación de los patriarcas, reyes, jueces y sacerdotes y reyes. No se dio la remisión, se dio fue la expiación. Expiar es esconder el pecado. Es como barrer la casa y meter el pecado debajo de la alfombra. Entonces tenía que hacer un acto de propiciación una vez al año. Tenía que entrar el sumo sacerdote al templo, al lugar santísimo con el sacrificio para presentar el sacrificio por el pueblo y por él mismo. Para que Jehová quedara reconciliado con el mundo un año, con el pueblo israelí, una vez al año. No con el mundo, repito, corrijo, con la nación de Israel, porque su relación de Dios era con Israel, no con el mundo. El gentil estaba aparte. Dios tenía un trato de Dios con su nación porque de ahí iba a salir el Mesías, que con el Mesías iba a tener un trato con el mundo, que lo tiene ahora. Ahora, el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo una vez al año para que hubiese acto de propiciación. Entonces Dios quedaba reconciliado con él y la con la nación de Israel un año. El que escribe a los hebreos, que para mí es Pablo y Pablo en sus cartas dice que Cristo es nuestra propiciación. Es decir, lo que Pablo quiso decir es Cristo es la tapa del arca del pacto sobre quien se derramó la sangre, sobre quien cayó la ira de Dios. Pero no por un año, sino una vez y para siempre, para siempre. O sea que ya el acto de propiciación fue hecho. Ya se dio. Por eso es que Dios no está molesto con el mundo. Dios no está disgustado con el mundo. La iglesia recibió el ministerio de la reconciliación. Es de reconciliar al mundo con Dios, no a Dios con el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda más tenga vida eterna. Ya Dios amó al mundo. Ya Dios envió a su hijo. Ya Dios sacrificó a su hijo en la cruz. O sea que para el efecto de Dios, todo el mundo tiene la posibilidad de ser salvo. Que no todo el mundo haya hecho esa decisión, haya tomado esa decisión en otra cosa. Pero Dios no tiene que mandar ni terremotos, ni tsunamis, ni huracanes, ni fuegos, ni temblores, ni pestes. Dios no tiene que mandar nada de esas flagelos y de esas maldiciones al mundo para que el mundo se aboque a él y lo busque a él. No, esas son causas y efectos. Son consecuencias que han venido a la raza humana por causa del pecado que el hombre ha quebrantado, de la vida del pecado que el hombre lleva. Dios tiene en la tierra a una iglesia con un mensaje del evangelio que son las buenas nuevas de salvación que deben anunciar a Cristo como el Señor, como el mediador, que es la palabra sumo, que es la palabra mediador, significa el mesites, el abogado, el sumo pontífice, que es el gran puente entre Dios y los hombres. Dios, el mensaje que anuncia Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el mensaje que tiene la iglesia y el Espíritu Santo que convencerá al mundo de pecado. O sea que si Dios empieza a mandar terremotos, tsunamis, huracanes, fuego del cielo para llamar la atención del hombre, para que el hombre lo acepte a él, entonces está invadiendo el ministerio de la iglesia, el ministerio del Espíritu. Está invadiendo el ministerio del Espíritu Santo y el ministerio de la iglesia porque la iglesia fue llamada a predicar las buenas nuevas de salvación y el Espíritu Santo fue llamado a reconciliar al mundo. Por eso es que Jesús, no sé si te acuerdas, cuando digo te acuerdas porque nos leíste, que Jesús cuando se levanta en las sinagogas y lee el libro de Isaías, dice porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para y empieza a dar razones por las cuales el Espíritu Santo vino a él. ¿Cómo termina Jesús el pensamiento? Dice para anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero cuando tú vas a Isaías, Isaías no termina el pensamiento así. Isaías dice para proclamar el juicio, el día de venganza de nuestro Dios. Dice Isaías para proclamar el día de venganza y de juicio de nuestro Dios. Pero Jesús le quita esa parte y Jesús dice para proclamar las buenas nuevas de salvación. Alguien se puede haber levantado. Perdón, pero es que Isaías no dijo eso. ¿Le quitaste el día, el párrafo donde dice juicio y venganza? ¿Por qué colocaste el día para anunciar las buenas nuevas de salvación? Jesús le pudo responder porque el juicio y la venganza que Dios tiene con el mundo va a caer sobre mí en la cruz del Calvario. Toda la ira, toda la maldición. Por eso es que lo hizo pecado, lo hizo maldición, lo condenó, le puso la enfermedad, le puso la maldición, se apartó de él. O sea, todo lo que Dios hizo con su hijo en la cruz, lo hizo para no hacerlo conmigo. Lo hizo pecado para hacerme a mi justicia. Lo hizo maldición para nunca maldecirme a mí. Lo enfermó a él para nunca enfermarme a mí. Eso de que Dios está permitiendo la enfermedad para probarme, eso es mentira, eso es una herejía. Ya se apartó de él para nunca apartarse de mí, puso en mí a morar y me hizo Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya el acto de propiciación se dio. Dios está reconciliado con el mundo. Dios no tiene que mandar huracán, ni terremotos, ni tsunami, ni nada para la tierra, para que Dios, para llamar la atención del hombre. No, la atención del hombre va a ser llamada a través del Evangelio, que debe predicar la Iglesia y el Espíritu Santo se va a encargar de reconciliar al mundo, de convencer al hombre del pecado. Ahora, que la Iglesia no esté predicando ese mensaje es otra cosa. Que la Iglesia no esté haciendo el trabajo, eso es otra cosa. Que la Iglesia tiene un mensaje teriversado y no todas, eso es otra cosa. Que el mensaje de nuestros evangelistas es intimida, manipula y controla, eso es otra cosa. El mensaje de la mayoría de los evangelistas y otros que se la dan de profeta, que lo que están es anunciando juicios y maldiciones sobre la tierra y que de parte de Dios, y eso es totalmente falso, porque Dios amó y ama al mundo. Y el mensaje de la Iglesia es reconciliar al mundo con Dios, no a Dios con el mundo. De hecho, en la Biblia lo que nosotros podemos ver sobre lo que son, por ejemplo, lo que tú estás hablando de terremotos, que son señales del fin del mundo, no habla que es castigo o odio hacia el mundo, dice que esas serán las señales. Pero no, es que te tengo algo muy lindo, Maldonado, nos estamos metiendo en la escatología, por eso es que la teología enlaza, Maldonado, de las señales que habla Mateo 24, ¿te acuerdas? Sí. Marcos 13 y Lucas 21, terremoto, hambre, pestilencia, guerra, rumores de guerra. Todas esas son señales que se van a dar en la semana número 70 de la que habló el profeta Daniel, en la gran tribulación. O sea que los terremoticos que tú estás viendo ahora, eso no es nada para el gran temblor que se va a dar en todo el mundo. La tierra va a temblar completa, el globo terráqueo se va a sacudir todo. La guerra de Ucrania y Rusia, eso no es nada para el conflicto bélico que se va a presentar en la semana número 70, la que habló el profeta Daniel en la gran tribulación. Eso no es nada, va a haber un conflicto bélico. El coronavirus es una peste, es un pecho de niño en comparado a las pestes que se van a desatar en la gran tribulación, en la semana número 70, la que habló el profeta Daniel. El hambre, que hay muchas partes en algunas partes del mundo, no es nada en comparación al hambre que se va a desatar en las terceras, mira, en las tres poblaciones, pero en todo el mundo se va a levantar el hambre. O sea que cuando Jesús habló de las señales que se van a dar antes de que él venga a establecer su reino, porque ahí no se están dando señales para el arrebatamiento de la iglesia, se están dando señales para establecer su reino antes de que él venga a establecer su reino, esas se van a dar en la gran tribulación. Lo que está pasando ahora no es nada en comparación a lo que viene, tampoco se pueden tomar como señales. Entonces no son señales que se tienen que dar antes de que Cristo venga, porque esas señales se van a dar en la gran tribulación, pero tampoco son juicio de Dios, porque ya Dios está reconciliado con el mundo. Exacto, exacto. Oiga, maestro. Ajá. No, sí. Ajá, dígame. No, diga. Tenemos tres tipos de redención, que son agoraxo, hexagoraxo, lutros y apolutrosis. Cada una de ellas tiene un significado. Mira, el agoraxo, te voy a dar el agoraxo. Significa y es el acto de comprar. Pero no se trata de una simple compra, es comprar con mucho valor lo que para otros está totalmente desvalorizado. Es cuando se paga un alto precio por lo que aparenta no tener valor. Si te buscas primera carta Corintios, el capítulo 6, verso 20, el capítulo 7, verso 23, tú te lo vas a conseguir. ¿Ya? Entonces, y un capítulo en Apocalipsis, también en el capítulo 5, verso 9. Para Dios, el hombre en el huerto del Edén fue una moneda perdida, no una moneda devaluada. O sea, en el hombre, en el huerto del Edén se perdió, pero no perdió valor. Eso hay que entenderlo. ¿Ya? Apocalipsis 5, 9. Sí, Apocalipsis 5, 9. Lo tienes en primera carta Corintios 6, 20. Primera carta Corintios 7, 23. Y Apocalipsis 5, 9. Que es la palabra agoraxo. Que es comprar lo que aparenta no tener valor. Mira. Te voy a explicar algo. Te lo voy a explicar. Un hombre, yo andaba con él, andaba con él. Un estacionamiento. Y se quedó mirando un Volkswagen. De esos escarabajos. Llamamos en Venezuela escarabajo, parece un coco. Volkswagen de los viejitos. Y él se queda mirando el Volkswagen y empieza a llorar. Y yo me lo quedo mirando y digo, Alberto, pasa algo. Me hace así. Y lloró. Mira, lloró con algo que lo ahogaba el llano. En el momento que él está llorando, viene el dueño del Volkswagen. Y le dice, disculpe, pasa algo. Y le dije, no sé qué está pasando. No entiendo. Y él se acerca a Alberto y le dice, disculpe, señor. Este Volkswagen es suyo. Y yo, sí. Este fue el primer vehículo, primero y único vehículo de mi padre. En este vehículo, yo pasé mi niñez, mi adolescencia. Aquí mi padre me pidió, me dio mis primeros cojorrones, mis primeros regaños. En este carrito paseamos, anduvimos por toda la nación. Este es el carro de mi padre. Cuando mi padre vendió el carrito, yo lloré. Yo vi cuando el carrito se fue y lloré mucho. Y ahora lo veo aquí en el estacionamiento y me estoy mirando y estoy llorando porque recuerdo a mi padre. Él murió. Usted no lo vende. Y el tipo se lo queda mirando y me mira y le dice, bueno, si te quiero te lo vendo. ¿Cuánto me pide por él? Y le dijo, deme Dios mil, diez mil dólares. Oído mal donado, diez mil dólares. Y Alberto le dijo, se los doy. Yo agarro a Alberto, le digo yo a la persona, dueño del Volkswagen, un momentico, ya va, espérase. Disculpa, Alberto, dime. Tú vas a comprar ese carro por diez mil dólares. Ese Volkswagen, mira cómo está viejo, sin pintura, ya casi está viejo y se sacaron. Eso no vale diez mil dólares. Y se me queda mirando y dijo, para ti no vale, para mi fin. Guau. Eso es agorazo. Dios, cuando Dios compró, nos compró a nosotros con su sangre enviando a su hijo. ¿Para qué nos compró? Porque para mucho nosotros no teníamos valor. Pero para Dios teníamos todo el valor del mundo. Por eso el hombre en el huerto del Edén fue una moneda perdida, no una moneda devaluada. Entonces, cuando yo le digo a Dios, Señor, yo para ti no valgo nada. Tú no sabes lo que estás diciendo. Guau. Porque Dios invirtió en ti un gexemaní, un hijo, una cruz, unos clavos, una corona, un viacrucis, un dolor, un hijo en una cruz seis horas. O sea, llevarlo al infierno para levantarse, para cambiarte, regenerarte, llamarte su hijo, para que tú vengas a decir que tú no vales nada para Dios. Eso es agorazo. Exagorazo, exagorazo, que es el otro tipo de redención, es la forma intensiva de agorazo. Es el acto de comprar a un esclavo con vista de otorgarle la libertad. Es el contraste de comprar para esclavizar, según Galatas 3, 13, Galatas 4, 5. Oído, la fuerza de la redención en su exagorazo está en comprar a un esclavo para obtener su libertad y dejarlo libre. Te explico. Te explico. Voy al mercado, yo soy un magnate, tengo mucho dinero. Voy a un mercado y veo a un esclavo. Le digo yo, ¿cuánto cuesta ese esclavo? Tanto. Te lo compro. Me lo entregan. Cuando me lo entregan, yo le quito las cadenas, le quito los grilletes, le quito todo y le digo, eres libre. O sea, oído, aquí está la diferencia del esclavo y el siervo. El esclavo y el siervo. Yo no estoy comprando el esclavo para que sea mi esclavo. Yo no estoy comprando para que sea libre. Entonces, cuando el esclavo se me queda mirando y me dice, Señor, yo le digo, dígame. Pero yo en agradecimiento le quiero servir. Entonces él pasa de ser un esclavo a ser un siervo. Porque el esclavo es el que es sometido a servicio. El esclavo es el que sirve por voluntad. Entonces nosotros no somos esclavos de Jesucristo. Nosotros somos siervos. Por eso es que Jesús dijo, ya no los llamaré siervo. ¿Te acuerdas de eso? Sí, señor. ¿Te acuerdas de eso? Sí. ¿Se está en Juan? Juan. Ya. Sí. Ya no los llamaré siervo. Los llamaré amigos. Oído, oído. Y cuando yo busqué el texto en el griego, según el diccionario, el infernal griego de Francisco de la Cueva, que ahí lo tengo, y busqué en el griego coiné cuál fue el término que utilizó Jesús cuando dijo, ya no nos llamaré siervo. El término que utilizó Jesús fue doulos, que es esclavo. Doulos, que es esclavo, porque siervo, cuando tú sirves de voluntad, es la palabra diáconos. Cuando tú consigues en el griego el término diáconos, está hablando de un siervo que presta su servicio a voluntad. Pero cuando tú consigues la palabra doulos, aunque se tradujo siervo en nuestra Biblia, en la Cácero de Reina, en la Revisión de Cipriano de Valera y otras versiones, ahí el término doulos significa esclavo, aunque aparezca siervo en el español. Entonces Jesús, ya no los llamaré esclavos, los llamaré amigos. Pablo dice que nosotros éramos esclavos del pecado y pasamos a ser siervos de la justicia. Ya no somos esclavos de Dios ni de la justicia de Dios. Hay partes donde el apóstol Pablo dice que él es un esclavo de Jesucristo, pero que todavía no se sabe por qué Pablo utilizó ese término, porque eso está en contraste de todo lo que él viene escribiendo. No se sabe por qué lo hizo, pero lo escribió. Claro, claro. Entonces, señor. No, que me encantó esa explicación que usted acaba de dar en la aclaración de lo que dice no solemos siervos, sino amigos, sino que en su original dice esclavo. Eso me encantó muchísimo porque eso entonces nos abre los ojos un poquito más a lo que Jesús quiere, el mensaje que quiere darnos Jesús. Sabe que el pecado nos hace esclavos. Y él nos está liberando, nos está libertando de esa esclavitud para que seamos sus amigos. ¿Para qué? Para serte esclavo, no, no tiene sentido, no tiene sentido. No, 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 de veras que... Mira, me conseguí un hombre en el aeropuerto y me le di la mano y le dio siervo. Y se me queda mirando y me dijo, maestro, una pregunta. ¿Por qué me llamas siervo? Y le digo, porque esos somos. ¿Le puedo hacer una pregunta? Le digo, sí. Como yo estoy dispuesto a responder donde me preguntes, porque soy maestro. Como estoy dispuesto a darle auxilio. Si soy un médico, auxilio a cualquiera que lo necesite en cualquier parte. Le dije, sí, dime. ¿Por qué Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, sino amigos? ¿Usted me está llamando siervo? Le dije yo, ¿por qué leíste como está escrito en la casuera de Reina y la Cipriano de Valera? Que lo tradujeron mal. Porque el término que utilizó Jesús allí fue doulos, que significa ya no te llamas de esclavo, sino amigo. Porque el amigo sabe lo que hace su señor, más el esclavo no. Digo, guau, maestro. Sí, ahí se escribió mal. Está mal traducido. Por eso te llamé siervo. Porque tú eres un servidor. Pablo coloca primero el servicio que el apostolado. Pablo dijo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Puso primero el servicio que el apostolado. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. No como los apóstoles que tenemos ahora, no todos, pero los hay. Que se les ha ido el apostolado a la cabeza, que ya no quieren ni servir. Y tú sabes, ya no quieren saber de nadie. Tienen unos gorilas al lado que los estén protegiendo porque nadie se puede acercar a ellos. Basura. Eso se llama basura. Basura. Y también me gusta porque te está dando a entender que de esclavo al pasar amigo, cuando tú eres amigo, tú eres alguien que entras a una intimidad. Hay una intimidad entre amigos, que hay cosas que se hablan, que se conocen, que se expresan, que se dicen, que se hacen, que un esclavo no las puede hacer con una persona. Está hablando también de una cercanía de intimidad con Jesús. O sea, pasamos a ser algo más íntimo, pasamos a ser algo más cercano, más close con Jesús. Cuando habla que pasamos de ser esclavos a vengo. Yo no sé hasta dónde esto va a golpear y voy a usar un término militar porque yo porté un uniforme en Venezuela. Yo fui policía de tránsito en Venezuela. Yo no sé hasta dónde esto irá a patear a muchos religiosos. Pero yo no puedo entender por qué hay gente que llaman a Dios de usted. Porque vengo a usted. Porque usted. Porque el Señor Jesucristo, usted. Yo me imagino a Dios hablando con Cristo. ¿Y qué le pasa a ese? ¿Qué le pasa? Primero, el que escribe los hebreos dice que entremos con confianza. El texto en el hebreo dice con atrevimiento. Así. En el hebreo, con atrevimiento. 24 horas al día porque tenemos el velo ya quitado. Entremos al lugar santísimo 24 horas al día. Primero. Segundo, el apóstol Pablo dice que las mismas derechos que tiene Jesús como hijo lo tenemos nosotros. Jesús no nos lleva a nosotros ninguna ventaja como hijos. Su gloria es mi gloria. Su padre es mi padre. Su espíritu es mi espíritu. Su trono es mi trono. Su gracia es mi gracia. Su justicia es mi justicia. Su vida es mi vida. La diferencia es que él no la recibió de nadie. Yo la recibí de él, pero tengo los mismos derechos. Yo sé, Pablo dice que nosotros podemos tratar a Dios como Jesús lo trató. ¿Cómo se dirigió Dios al padre? Abba padre. Abba padre. La palabra abba padre es un diminutivo arameo que significa papito lindo, papito querido. Por eso cuando Jesús dijo abba padre, los fariseos y los saduceos se molestaban y se rasgaban los vestidos porque cómo es posible que este hombre se dirija al gran yo soy con un diminutivo arameo abba padre, papito lindo. Es una falta de respeto. Claro, lo que no sabíamos pareceros a doceos es que el gran yo soy es el papito lindo de Jesús, el papito querido. Entonces Pablo dijo que conforme Jesús clamó abba padre, nosotros también podemos decirle a nuestro Dios papito lindo. Papito querido. Entonces eso de usted, porque vengo a usted, porque Dios le dice a Jesús, ¿qué le pasa a ese? Ese no sabe lo que es y lo que tiene, lo que puede. Yo entiendo que tengo que acercarme con respeto. Claro. Yo entiendo que tengo que acercarme con honra. Yo entiendo que tengo que acercarme a través de la persona de Jesucristo, porque es a través de Jesús que se logró todo. Eso no entiendo yo con reverencia, eso no entiendo yo, pero tampoco como tan lejos, como como espérate, vamos a hablar, vamos a sentarnos, vamos a conversar. Llega a mí como 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 llega a todo hijo. Claro, claro que sí. Mira. Ajá. Maldonado, el tercer tipo de redención es lutros. Ya hablamos de agoraxo, de exagoraxo, vamos al tercer tipo, que es lutro. Que indica pagar un precio por un rescate. Es el acto de pagar un secuestro. Y búscalo en Tito, el capítulo 2, verso 14. Y en Hebreos, capítulo 9, verso 11 al 12. Y búscalo en la primera carta que escribe el apóstol Pedro, el capítulo 1, verso 18. Ahí lo vas a conseguir. ¿Cómo pagar esto es un precio por un rescate? No se da como el caso de la suegra, ¿no? Al yerno que le secuestraron a la suegra. No me vayas a editar esto. Al yerno que le secuestraron a la suegra y lo llamaron a secuestradores. Mira, le pagamos 50 mil dólares. Le estamos pidiendo 50 mil dólares por la suegra. Y dice el yerno, no, yo le doy 6 mil y se cagan con ella. Pobrecito. No, 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 no. Las suegras son una belleza y bendición. Ese es agoraxo. Ese es agoraxo. Pagar un precio por un rescate. Y la otra último tipo de redención es apolutrosis. Entonces dice así. Puesto que el creyente es el sujeto de la gracia redentora de Dios. Su redención consiste en mucho más que la liberación de la condenación. Entonces, este tipo de redención, cual apolutrosis, es la forma intensiva del utros. Y este término encierra la redención del hombre en forma integral, asegurando nuestra liberación. Tanto espíritu, alma y cuerpo. O sea que apolutrosis tiene que ver con la redención integral del hombre. Donde fuimos regenerados en el espíritu, seremos santificados en el alma y seremos transformados en el cuerpo cuando Cristo venga en la resurrección. Alabado sea Dios. Bueno, yo creo que de verdad hemos cubierto, Aarón. Usted de verdad que nos ha traído aquí, ha sido un manjar. Y como usted me dijo a mí, cuando nos estuvimos comunicando, cuando nos estuvimos comunicando por WhatsApp, usted me decía. No, muchacho, tú me has traído aquí unas preguntas matadadonios. Yo creo que se ha aclarado bastantes dudas. Creo que se han roto varias ideas, enseñanzas erróneas con todo lo que usted nos ha traído. Específicamente en esta última donde se habla de la redención. Y yo creo que somos bastante claros cuál ha sido el origen del pecado, dónde se originó, las consecuencias que nos trae el pecado. Y hemos podido hablar aquí bastante de lo que es la redención, de lo que es la gracia, por lo cual a través de nosotros conseguimos la salvación. Mira, Maldonado, hay algo que quiero cerrar con broche de oro. Dame, dame. Sí, señor, el tiempo que usted es decir. Dame un minuto. Claro que sí. Unos minutos. Hubo una persona que me llamó y me dijo, maestro. Él cometió un acto de pecado. Cayó en el terreno de la inmoralidad sexual. Él es un conocido salmista, no me reservo su nombre. Y me llamó y me dijo, necesito una reunión con usted. Vino al sitio. Estuvimos juntos. Almorzamos. Y me dijo, maestro, caí. Estuve ahí en el terreno de la inmoralidad sexual. Mi esposa no lo sabe. La persona con que caí es desconocida. Fue en el transcurso de un viaje de cuatro horas, desde un estado a otro. Le di la cola. Resulta que fue una muchacha. Se apretó y hubo, tuvimos. Cayó en el terreno de inmoralidad sexual. Mi esposa no lo sabe. Tengo dos niñas. Yo estoy hablando, maestro, de hace un mes. Estoy luchando. A nadie le he dicho esto. Lucho con el pecado. Lucho con la culpa. Necesito que usted me ayude. Su consejo. Y yo le hice una pregunta. Que esto es lo que quiero desarrollar. Le hice la pregunta. ¿Por qué pecaste? ¿Por qué pecaste? Dime. Dime. O sea, yo necesito saber por qué. Y me dio cuatro respuestas que son totalmente debatidas. Y me dijo uno, bueno, maestro, que somos pecadores. Yo le dije no. En ninguna parte de la Biblia dice que tú eres un pecador. Lo que dice la Biblia es que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Pero no dice que somos pecadores. La simiente de pecado que estaba en ti, ya Jesús la quitó. Dios la testilpó por el Espíritu mediante el sacrificio de su hijo. Y puso la justicia, quitó la muerte y puso la vida. Pero tú no pecas porque eres un pecador. Tú no eres un pecador. Tú eres la justicia de Dios en Cristo. Entonces me dijo, maestro, pero cuando usted analiza el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, dice que hay una ley en él, en sus miembros, que es más fuerte que la ley mosaica y que lo lleva a hacer cosas que no quiere hacer, porque lo que no quiero hacer es su algo y lo que quiero hacer es su algo. Y yo le dije, claro, cuando tú analizas Romanos 7, Pablo está hablando de su experiencia como judío. Está hablando del cristiano, del judío. El judío que quería agradar a Dios a través de las obras y no podía. Porque hay una ley que es la ley del pecado y de la muerte, que supera la ley mosaica. Es lo que Pablo viene presentando allí. Presenta dos leyes. La ley que se activó en el huerto del Edén, que es la ley del pecado y la muerte. En el hombre está la simiente, en el hombre está la muerte. Y esa ley supera la ley mosaica. Por tanto, como estoy caído en Adán, yo no puedo cumplir la ley mosaica. Los 613 mandamientos me es imposible cumplirla. Entonces lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer no lo hago. Entonces Pablo está hablando allí. No del conflicto interior en el creyente, que es lo que se habla en Gálatas 5.16 y en adelante. Digo pesando en el espíritu, no acepta fegar los ojos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, del espíritu contra la carne y otros se ponen entre sí para que no haga lo que quisiera. Ahí está el conflicto interior en el creyente. Pero en Romano 7 está hablando del conflicto interior en el hombre caído, en Adán. Judío queriendo agradar a Dios por las obras de la ley, nunca pudo. Por eso Pablo dijo, miserable de mí. No está hablando del creyente, porque el hombre en Cristo no somos, nosotros no somos miserables. Somos la grandeza y somos la gloria y el valor más grande que Dios tiene en gloria, es la iglesia. No somos miserables. Eso está en contra de la posición que tiene la iglesia. Pablo dice, el pecado que mora en mí. En mí no mora el pecado, en mí mora el Espíritu Santo. Y Pablo dijo, vendido estamos al pecado. No estamos vendido al pecado y a Cristo nos compró, que es lo que acabamos de hablar. Entonces hay un contraste allí. Pablo está hablando en Romano 7, es de su experiencia como judío, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley y nunca pudo. Cuando tú vas a Romano 8, entonces cuando Pablo habla del cristiano, dice, pero ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús. Ahí está hablando del cristiano. Romano 7, del que no es cristiano, y Romano 8, del cristiano. Entonces no me vengas a tomar el Romano 7 para decirme que tú eras un pecador. Se me quedó mirando y digo, wow, maestro. Me dijo después, bueno, maestro, somos humanos. Tampoco. No es tu condición humana lo que te lleva a pecar. Porque la Biblia dice que Dios no permitirá tentación más que sobrepase tu humanidad. Dice el texto sagrado. Número dos, Cristo no es de hierro colado. Cristo fue un hombre de carne y hueso, como tú y yo. Y fue tentado conforme a nuestra semejanza y no pecó. Pero pudo pecar, sí, pero no pecó. Los ángeles no eran humanos y pecaron. El diablo no era humano y pecó. Entonces no es tu humanidad lo que te lleva a pecar. Entonces me dijo, bueno, maestro, no pude con la tentación tampoco. Porque la Biblia dice que Dios no permite que Satanás te tiente más de lo que tú puedas resistir. Quiere decir que si a ti vienen mil tentaciones al día, tú puedes con las mil. Porque Dios se va a encargar de que Satanás no te tiente más de lo que tú puedas resistir. Entonces no es que no puedes, es que no quisiste. Y me dijo la cuarta, bueno, maestro, ¿será que Dios me dejó solo? Tampoco. Porque juntamente con la tentación dice que Dios te da la salida. Entonces me dijo, maestro, ¿entonces por qué pequé? Porque te dio la gana. Porque te gusta el pecado. Porque te deleitas en el pecado. Y sabes por qué te dio la gana. Y sabes por qué te deleitaste con el pecado. Y sabes por qué haces planes y proyectos para pecar. Porque tú no amas a Dios. ¡Guau! Maldonado, voy a cerrar con esto. ¡Guau! Voy a cerrar con esto. Tú no amas a Dios. ¡Guau! Se me quedó mirando y empecé a llorar. ¿Qué me hablan esto? Óyeme esto, Maldonado. Oye esto, Maldonado. Así le dije a él. Cuando tú vas a la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los corintios, el capítulo 13, Pablo te presenta la naturaleza del amor, del ágape de Dios. Porque hay tres términos para referirse al amor. Ágape, filí y eros. Allí está hablando del ágape. Pablo te dice lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace, y lo que el amor no deja de ser por naturaleza. Cuando tú analizas primera carta de Corintios, capítulo 13, como está escrito en el texto original, no como se traduce en la casería de Red y Disciplina de Valera, como está en el texto original, tú te vas a dar cuenta que el amor tiene unas características que te dicen que cuando tú amas, tú estás dispuesto a hacer lo que sea por el ser que tú amas y por todo aquello que se relacione con el ser que tú amas, que estás dispuesto hasta a entregar la vida por ese ser que amas. Por eso, por eso el Shama, el Shama, fue una expresión que se le dio a la segunda generación de los judíos, de los hebreos en el desierto. La primera generación no entró, la segunda generación entró, la primera, murieron en el desierto, pero la segunda generación que le dio lo que llaman el Shama, dice, oye, esto era el Shama, se repetía dos veces al día, oye Israel, pero va, Dios, uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y con toda tu alma, dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y con toda tu alma. Cuando le preguntaron a Jesús cuál es el más grande mandamiento, Jesús le citó el Shama, pero le agregó un elemento más, que es la mente, dice, este es el gran mandamiento, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con tu forma de pensar. Quiere decir, hijo, le dije, que tú no amas a Dios, Pablo dijo, por lo cual estoy seguro, de que ni la vida, ni la muerte, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro, y ahí Pablo está hablando, en forma recícola, nadie me va a separar, de que nadie va a ser, de que Dios me ame menos, y nadie va a ser, de que yo ame a Dios, conforme Él me ama a mí, termino con esto, Maldonado, yo sé que hay mucha gente, que no quiere que termine, pero hay que terminar, cuando Jesús se levanta, de la tumba, oído, esto es glorioso, Maldonado, quizás es lo mejor del programa, cuando Jesús se levanta, de la tumba, se le aparece a los discípulos, que estaban pescando, y les prepara un desayuno, y se acerca a Pedro, y se queda mirando, y Pedro se queda mirando a Jesús, y Jesús mira a Pedro, ¿quién es Pedro? el hombre que negó a Jesús, con maldición, mira, un judío, para que fuera creído, lo que estaba diciendo, tenía que fundamentarlo, en una maldición, por eso que la tercera vez, que le preguntan a Pedro, tú eres de él, Pedro dice, maldito sea, no conozco a ese hombre, cuando Pedro, intercaló, o interpuso, la maldición, en la afirmación, de no conocer a Jesús, pues dejaron de preguntarle, porque cuando un judío, maldecía, y exponía, lo que exponía, era creído, porque estaba maldiciendo, es como, como hacer un juramento, antes de exponer algo, o maldecir, antes de exponer algo, eso era creído, entonces Pedro dijo, maldito sea, no conozco a ese hombre, como nosotros, no conocemos, las culturas hebreas, y judías, no sabemos, la fuerza, la fuerza, de la negación, de Pedro, Pedro negó a Jesús, con maldición, maldito sea, no conozco a ese hombre, Jesús se le aparece, y le dice, Pedro me amas, oído bien mal donado, presta atención, todos los que me están escuchando, presta atención, Jesús le dice, Pedro me amas, Pedro le dice, yo te amo, apacienta mis ovejas, le pregunta la segunda vez, Pedro me amas, es Pedro le pregunta, Señor, tú sabes que te amo, apacienta las ovejas, y Jesús le pregunta, la tercera vez, Pedro me amas, y oído, aquí está la enseñanza, maldonado, y Pedro se contrista, dice el texto, dice el texto, se contristó, porque Jesús le preguntó, tres veces, me amas, la tradición, la religión, los predicadores, que no estudian la Biblia, dicen, que Jesús, que Pedro se contrista, porque Jesús le recordó, tres veces, que lo negó, con las tres veces, que le preguntó, me amas, y no, no, aquí está la enseñanza, no, yo te voy a decir ahora, maldonado, y a todos los que me están viendo, por qué Pedro se contrista, esto tiene que ver, con un juego de palabras, porque cuando tú vas al texto, a nuestras Biblias, dice, te amo, me ama, me ama, te amo, te amo, me ama, me ama, te amo, pero cuando vas al texto, original, el griego koiné, se utilizaron dos términos, en griego, cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, me amas, Jesús utiliza, utiliza el verbo agapan, del sustantivo agape, entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú me agapan, y qué es mi agapan, me amas incondicionalmente, estás dispuesto a entregar la vida, por mí, estás dispuesto a entregar la vida, por todo lo que se relacione a mí, porque ahí le dice, pastorea a mis ovejas, Pedro, en tu corazón, está el amor, que está en primera carta a Corintio, el agapan, el agape, entonces Pedro, le responde a Jesús, se dice, señor, tú sabes que yo te filie, ¿vio? el término filie, es un sustantivo, es un verbo del sustantivo filí, el término filie, es un verbo del sustantivo filí, ¿qué es filí? ¿tú y qué es filie? yo siento algo por ti, yo siento algo por ti, pero no es un amor, incondicional, el filie tiene condiciones, entonces Jesús le pregunta la segunda vez, Pedro, tú me agapan, vuelve a utilizar el verbo agapan, del sustantivo agape, tú me amas incondicionalmente, Pedro le responde, señor, yo te filie, yo siento algo por ti, pero no estoy dispuesto a entregarlo todo, tú lo sabes, y Jesús le pregunta la tercera vez, Pedro, me amas, aquí está el por qué Pedro se contrista, Jesús toma el verbo de Pedro, y le dice, o sea, Pedro, tú me filie, y es cuando Pedro se contrista, porque sabe, que cuando Jesús cambia el verbo, en ese cambio de verbo, de agapan a filie, le está hablando de las demandas, del amor que él quiere, y Pedro se contriste, le dice, señor, tú sabes que yo te filie, que no te haga pan, tú conoces todas las cosas, entonces cuando Jesús le responde, Pedro, si me haga pan, no si me filie, si me haga pan, no si me filie, si me haga pan, pastoreame eso dejo, ¿por qué? porque de la única forma, que tú puedas amar a Dios, con todo tu corazón, de la única forma, que tú puedas ser selecto, y tomar decisiones, sabias y determinantes, en la vida, como para nunca ofender, y pecar en contra de Dios, es cuánto tú lo amas, de la única forma, que tú puedas entregar la vida, por todo lo que él te ha confiado, el ministerio, la iglesia, es que tú lo ames, porque jamás podrás entregar la vida, por Dios, si tú no lo amas, y menos por aquello que se relaciona a Dios, entonces cuando le dije a este cantante, tú pecas, y pecaste, deliberadamente, con premeditación y alegocía, porque tú no amas a Dios, y por causa de no amarlo, no lo honraste, no tuviste sentido de honra, no tuviste sentido de respeto, por lo sagrado, no tuviste sentido de traslado, no entendiste que fuiste trasladado, de las tinieblas a la luz, que hacen en las tinieblas, no entiendes, que tú eres un embajador de Cristo, dentro de la iglesia para el mundo, y no eres un espía del diablo, dentro de la iglesia, participando del mundo, no entiende, no tiene sentido de conveniencia, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica, y no me dejaré llevar por nada, de aquello que no me conviene, y que afecta al reino, y que defiende a mi Dios, porque yo amo a mi Dios, entonces, tú no tienes sentido de agradecimiento, porque tú no amas a Dios, tú eres un ingrato, tú eres un mal agradecido, tú no amas a Dios, entonces cuando tú amas, tú estás dispuesto, a llevar una vida en el espíritu, a ser dirigido por el espíritu, a una vida devocional, esa que no tiene valor la oración, horas, intimidas, yunas, meditas, vigila, veinticuatro horas al día, tus pensamientos están en Dios, nada, ni nadie ocupe el lugar, que le pertenece a Dios, porque tú lo amas, de verdad, aquí está el resultado de todo esto, wow, entonces, todo el maestro, mi hermano querido, Maldonado, la mayoría de la gente peca con premeditas, porque el que tú peques, casual o fortuitamente, caíste, vaya, es entendido, ¿ya? Pero el que tú hagas planes y proyectos para pecar, donde tú llames a la persona, en el caso de inmoralidad sexual, donde llamaste a la persona, te espero en tal parte, te espero en tal esquina, vamos a tal hotel, y todo lo cuadraste, y fuiste, y pescaste, que el diablo no tiene nada que ver con eso, porque cuando tú llegas, señor Pequé, el diablo me hizo, no, el diablo no te hizo caer, el diablo no estaba por ahí, tú lo planeaste, tú hiciste planes para todo eso, no le eches las culpas al diablo, tú hiciste planes para todo eso, entonces, hermano, hay que amar a Dios, para vivir una vida en el espíritu, se necesita amar a Dios, o sea, el amor es el fundamento de todas las cosas, por eso la Biblia dice, que de la fe, la esperanza y el amor, permanecerá el amor, porque en la eternidad, no necesitamos ni de fe, ni de esperanza, pero ahí seguiremos amando a nuestro Padre Celestial, y Él nos seguirá amando a nosotros. Jesús dice, un nuevo mandamiento doy, amar al Señor tu Dios. Así es, y Juan dice, yo no le doy un mandamiento nuevo, sino el que dijo eso. Sí, y amar a tu prójimo, como a ti mismo, todo es en base al amor, y wow, para dónde, verdad que, todo, todo me lo he disfrutado, como si me hubiesen llevado a Olive Garden, y me hubiese sentado, pero le doy las gracias, por usted compartir, un ratito con nosotros aquí, su conocimiento, toda su dedicación y su esfuerzo de tantos años, que usted lleva estudiando la palabra y enseñanza, y lo ha expuesto aquí, en estos dos programas. quiero notificarles de, ahora aprovechar este momento, que para el mes de septiembre, el maestro Briceño, va a venir aquí a la Florida, donde vamos a estar trayendo otro estudio, donde vamos a estar hablando sobre otro muy interesante tema, él mismo se ofreció a venir a los estudios, el cual yo desde ahora le agradezco eso, pastor, maestro, le agradezco mucho ese gesto que usted ha tenido, así que espere para el mes de septiembre, nuestro próximo encuentro, con el maestro y el doctor José Briceño, yo creo que no hay más nada que decir, sobre la calidad de maestro, el cual tenemos aquí, un hombre bastante preparado, bastante conocimiento, y sobre todo, con el backup del Espíritu Santo, que eso es lo más importante, que nosotros tengamos ese respaldo, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, así que estén pendientes a las redes sociales, porque vamos a tener otra charla, otro programa, como estos dos que hemos tenido, que han sido de gran bendición, primeramente para mí, han sido de gran bendición, y yo sé que para cada uno de los que nos han estado, escuchando, viendo, es importante para nosotros, que usted comparta, este programa, lo estamos hablando específicamente, las personas que nos ven a través del YouTube, comparta este programa, para que otras personas, puedan también, tener, esta, esta, esta información, esta palabra, palabra profunda, y podamos seguir compartiendo la palabra, y que otros tengan el alcance, y el que nos está escuchando, a través de las ondas radiales, manténganse, manténganse en contacto, y escuchando estas emisoras, tanto la de New York, que nos, que nos dan, verdad, se encadenan con nosotros, estamos hablando de radio, nueva criatura, por el 88.1, y esperamos que, verdad, loco, ya porque llegue septiembre, para poder, traer lo próximo, que viene, tiene de parte de usted, así que, gracias por su tiempo, gracias por, por estar con nosotros, así que, despídanos en oración. Tengo, Maldonado, tengo mis libros, mis libros están a la disposición, 20 libros que tengo escritos, muy bien, claro, los estoy vendiendo, los estoy vendiendo yo personalmente, en sistema PDF, por digital, solo tienen que, comunicarse por el WhatsApp, por mi número, el 786, 786-604-3352, repito, más uno, 786-604-3352, por WhatsApp, me comunican, maestro, ¿cómo hago para obtener el libro? Y ahí se, se le va a decir, cómo hacer la donación, porque no estamos vendiendo, es una donación que pedimos, y le hacemos llegar el libro en PDF, cualquiera de los 20 libros que he escrito, estamos a la orden. Muy bien, muy bien, comuníquense con el número, que tenemos puesto ahí, en la pantalla, pueden enviar, enviar un WhatsApp, a nuestro, maestro José Briceño, y así, a través del WhatsApp, estarán en comunicación, en contacto, sobre cualquier material, que el maestro Briceño, tenga, para que las personas puedan nutrirse, y aprender de la palabra, así que, gracias maestro, también estandremos pendientes, a las escuelas, que usted estará viviendo, allá en Texas, también en lo virtual, para entonces, todo aquel, verdad, podamos estar anunciando eso, todo el que quiera, verdad, ser parte, de ese ministerio poderoso, el cual Dios ha puesto en sus manos, y usted ha sido tan responsable, de desarrollarlo, y llevarlo por tantos años, ante nuestro Dios, así que, vamos a, vamos a orar, para despedirnos, yo me gustaría, que sea usted mismo, quien nos despide en oración, y así, este, poder culminar, con este poderoso programa, te damos gracias señor, por todo, por la confianza, que me has dado, y que has depositado en mí, para entregarme, esta palabra de reino, gracias, porque, no me había engendrado mi padre, y me había, me había concebido mi madre, cuando tú, ya sabías que yo, iba a ser maestro, para las naciones, esto no me lo inventé, tú me escogiste para esto, no ha sido fácil, pero, tú me has guiado, y me has dirigido, mira los que están, presentes, los que están escuchando señor, los que escucharon, dales sabiduría, entendimiento, e iluminación, de estas verdades de reino, que he expuesto, y que seguiremos exponiendo, gracias padre, por mi hermano Maldonado, por la invitación, la valentía que he tenido, de invitar al maestro, por diseño, para exponer la palabra, gracias, por todos los que nos están, escuchando, por todos los que nos están, viendo, y por los que van a seguir, viendo este programa, en Cristo Jesús, amén, amén, bueno, en todos los que estamos, conectados, también le damos las gracias, a ustedes, y esperamos verlo, en nuestro próximo programa, en el próximo jueves, en este, tu programa favorito, cara a cara, con la verdad, en tu hora, de 8 a 9 de la noche, gracias, y bendiciones, 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 bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Liceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanocenor.gmail.com o comunícate al WhatsApp más 1-786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.